Boringen Tropical Boringen Tropical Eres reina del Caribe En tu cálido arenal Yo aprendí como se vive El sol te brinda calor La luna tibio romance Yo de todo corazón También me gusta cantarte Boringen Tropical Eres reina del Caribe En tu cálido arenal Yo aprendí como se vive Partí de ti, madre patria Buscando mejor fortuna Y aquí estoy Y digo como dicen todos Boringen hay solo una Es allí Donde más lindo brilla el sol Es allí Donde más canta el probador Es donde yo quiero morir En Boringen En Boringen Y dice Ay, en Boringen moriré Oye, en Isla Verde Ay, en Boringen moriré Que me amarren una maca Debajo de los palmas de coco Pero que hoy yo me vuelvo sabroso Ay, en Boringen moriré Cuando hablan de Boringen Ay, en Boringen moriré Ay, en Boringen moriré Ay, en Boringen moriré Para vacilar, vacilaré Ay, en Boringen moriré Ay, en Boringen moriré Ay, en Boringen moriré Habla, Boringen moriré Pastorea, pastorea Ay, en Boringen moriré 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 ¡Oh! ¡Ay, en Boric, que moriré! ¡Oye! En Isla Verde ¡Ay, en Boric, que moriré! En el charrón de Bayamón que otro ver ¡Ay, en Boric, que moriré! ¡Ay, ya vuelve la lancha, cataño y corri! ¡Ay, en Boric, que moriré! ¡Y en poder de tierra nací vacile! ¡Ay, en Boric, que moriré! ¡Ay, en Boric, que me entierren en medio! ¡Ay, en Boric, que moriré! ¡Ay, bueno, Boric, que yo quiero volver! ¡Ay, en Boric, que moriré! ¡Qué cosita buena! ¡Ay, en Boric, que moriré!